Es el momento en el que Charlie descubre el boleto dorado y se convierte en heredero de la fábrica de chocolate de Willy Wonka, la misma emoción que sintieron ellos, al ganar la lotería de Navidad en la película Villaviciosa de al lado, porque este... ...es uno de los momentos más esperados y aunque la probabilidad de que nos toque es baja... Tengo como 15 números de lotería, más o menos. Tengo tres y ahora voy a por dos. ...nos imaginamos viviendo este momento. Es la ilusión anticipada. Puedes soñar que te puede tocar algo. Y en muchas ocasiones compramos porque... Que si el amigo, que si el del club y si sale... Que no te quedes tú sin ello. Es que no quiero que le toque a otro y a mí no, está habiendo estado a su lado. Pero también... Por la costumbre que hay. La publicidad y la presión social se convierten en aliadas y la emoción positiva cobra fuerza. Todo el mundo compra eso pensando que te va a salir. Superando, en muchos casos, la baja probabilidad y los 20 euros que cuesta el décimo.